El Mille 507 Letal Destruyendo el sistema El Mille 507 El Mentao Chocomate 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 El Mentao Chocomate 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 Situations Will arise In our lives But you gotta be smart about it ¡Gracias! 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 Destruyendo el sistema El Migue 507 ¡Gracias! Destruyo y Teatro ¡Gracias! 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 Destruyendo el sistema El Migue 507 ¡Gracias! ¡Gracias! Destruyendo el sistema El Migue 507 ¡Gracias! 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 Ese cuerpecito es de deporte Paísita a su porte Siempre la moviano Nadie le tumba ese guille Anda buquea con las pastillas Te deseaste ver en Sevilla A la bebé nadie le tumba ese guillén No sé bien, cómo habla esa chori Con su amiga se da un show y publica en su story La buena vida, un doctorado en el party De trofeo, mami, siempre tú hiriendo corazones Me tiraste al fono, cómo haces esos labios coronos Tu muñeca oro y pa' que te cientes un trono Ahora quiere verme, pero yo no me enamoro Y ese booty si me deja me lo robo Son mil veces, mil poses, mil besos A tu plazo Lo que piensa usted, usted, usted Me vale veré Me vale veré Lo que piensa usted Me vale veré It's a warma time Sayu baby I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna I don't wanna, 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 I want, I don't wanna, 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 I don't Donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Nunca se acabe Baby, vamos a hacerlo Bajo las estrellas Y que la luna no grave Mañana Donde estará no se sabe Ojalá y el verano nunca se acabe Chocomate Human side When things go wrong When the scent of her Languers And can taste And strong Cold, cold Heart Heart done by you Something's Looking better Baby I didn't want to lie Started to cry But then remembered I I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take my sympathy And I can hold my face Pasa, 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 pasa El mentao, chocomate El mentao, chocomate El mentao, chocomate Pasa, 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 ¡Gracias! 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 Destruyendo el sistema El Migue 507 All I need Is your love tonight All I need Is your love No me importa lo que de mí se diga Vivo que es la vida que yo vivo la mía Yo solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y vuestras no vivían Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días FUmini Prepa y agua para la seca Con una patilla en la discoteca Chocomati El Mentao Chocomati Con una patilla en la discoteca Te lo advertí que si fallaba Yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra Y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño Hacerlo extraño Se derrumbó en minutos Lo que construyendo años Y a veces estaba bien Pero me hacía daño Tú no eres real, baby Tú eres un engaño Hoy borro tu memoria Tu contacto Y todo tu video Llego al final de esta historia No te arrepientas porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y todo tu video Llego al final de esta historia No te arrepientas porque ya no te creo Mmm... Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto Con toda mi moto, mami Con toda mi chale Yo ando despechaba A loca Bajé con un flow nuevo A caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Ya no despechaba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Te extraño mi vida Como nunca en mi corazón quisiera Eh, eh, eh Oh, 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 quisiera El mentao Yo combate Destruyendo el sistema El Migue 507 Dime si tu beso va rodando El color de mi esfera Si no estas aquí Despierta la noche Se acuesta la tarde Y respira Solo pienso en mi Dime lo que piensas tu de mi Eh, 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 eh Extraño mi vida Y como siempre Mi corazón se entrega Eh, eh, eh Se entrega Oh, 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 se entrega Y un sol calispado Me pregunta ¿Qué es lo que piensas tu de mi? El toco de la vida sube otra vez El momento que baja ya ni se ve Y las habichuelas no se pueden comer Una libra de arroz Y una cuarta de café A nadie le importa ¿Qué piensa usted? Será porque aquí No hablamos inglés Ah, ah, ah Es verdad Ah, ah, ah Es verdad Ah, ah, ah Es verdad Do you understand? ¿Qué piensa? Uh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Sabes que moriría En melancolía Se come un día Me apartarías De tu cariño Y yo sin saber que eso pasaría Y me dejaste solito y desolado, ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando todas mis alegrías y con la... Chocomatic Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay tanto Ay no, 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 ahora no lloro, tampoco sufro El mentao Chocomatic Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con un solo pie, con un solo pie, con el otro pie, con el otro pie Todo el mundo abajo, todo el mundo abajo Vámonos pa' arriba, vámonos pa' arriba Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, sé que es el cabello Pues este es el que genera con un merengue reggae So dirán los campeones que tienen en su casa estudiar otra vez O a comerse su caramelo El caramelo, a todas las mujeres le gusta el caramelo No chupan y lo chupan porque las entretienen Le gusta el blanco, le gusta el negro, gusta el verde, le gusta el rojo Le gusta el nuevo, no le gusta el viejo Aunque hay una que le gusta el viejo Le gusta el sabor que se ha concentrado Y así como te gusta Me gusta el nuevo Te gusta el nuevo, es tu consentido Te gusta en la cama o en un banquillo Mira como vas a chuparlo Lo chupas, lo sacas Lo chupas, lo sacas Caramelo Caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Lo chupan y lo chupan Bala balabá Bala balabá Bala balabá Bala balabá Bala balabá Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey, hey ¡Gracias! 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 ¡Lo logramos! ¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada, ay, qué lastima que tú no sientas nada. Si tú me quisieras, yo te cuidaría y tuya sería mi vida. Muchacho guapo, ven pa' acá, ay, ven pa' acá, muchacho guapo, ven pa' acá. Chocomatic, el mentao Chocomatic. Chocomatic, el mentao Chocomatic. Estamos aquí, hasta el fin. Chocomatic, el mentao Chocomatic. Destruyendo el sistema. El Migue 507. Chocomatic. 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 Chocomatic.